La Comarca Lagunera Verde y blanca nuestra piel y la playera El que no la sude lo queremos fuera La confianza corre fuerte por las venas Tres ciudades, dos estados y un ideal El ser campeones Por eso el santo siempre juega a los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros, somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces Esas que siembran el estado siempre que juntos gritamos Somos ruro, ruro, ruro santo suro